Acajad we Uh estan por ahi al fondo Si Las se me bajare a mover Ahi estan Y para donde mas se fueron los otros Todas en la plaza Uh, por alla Uh Y Y la gente Vamos para alla Rápido Parece que no Hay gente que se resguardo Esta es la comisaria de bomberos A donde? Alli hay Ahi hay un grupo de carabineros O de pacos en el lenguaje comun Ahi Hacen unas barricadas Una especie de Barricadas De hueá Y no se ve nada mas por aqui Vamos a ir a Proceder a la plaza de armas Esta es una plaza de armas? Si Si? Si Pero de imperial po Si hay plaza de armas en todas Osea en varios paises Osea en Chile Todo Chile Huele a nada Si no huele a nada No huele a nada Ahi hay cervezas Y Una branca Exacto Para ser mas especificos Si Pueden estar los Paquito Uh, miren Arte protestante Uh, se puede ver algo Pintado Pintado por niños Del pueblo Ay Chiquitito Oye loco esta muy bonito Creer es resistir Resistir es crear Muy, muy bonito lo Que hacen los niños de Nueva Imperial No totas El arte vencerá Parecio Nomás AFP No totas No totas No totas son iguales Parece Ni idea de lo que hice Otro día Estos son dibujitos hechos por niños de Nueva Imperial Y vamos a cortar el flash para que no nos vean mucho los carabineros Ah pero ya se fueron los pacos por todas partes No Seguen algunos por acá Si Porque tienen que Patrullar Si Si Bueno como pueden ver Shhh ¿Están en el rio o no? Mmmmm Yo creo que están por allá Si nos ven igual tenemos que salir corriendo porque Somos menores de edad pero tampoco como que estemos muy protegidos Hay gente que se escondieron los árboles Un poquito más para allá Los árboles son todos así entonces es fácil esconderse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No A ver Loco no es un dardo Es un cartucho De escopeta Ven Aquí comisaría de Nueva Imperial Disparando con dardos a la gente A ver Manifestante 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 es donde Bueno Ni idea tampoco No le podría decir la ciencia cierta Si es Un cartucho de escopeta o O uno O un cartucho de goma O cosas así Aquí pueden ver Una estatua No Oye Si Nos va a servir para tocar Y aquí hay otro Para pegarle Shhh Cáete A ver que esta va a sonar con esa huevo No le peguís No van a venir para acá Oh Chau Chau